¡Suscríbete al canal! Lo único que tiene que hacer el personaje Es mear, y ya he meado No seáis tontitos, que dice uno una cosa Y los demás lo repiten como si fuese el loro Sin tener ni puñetera idea No tienes que ir a cagar, no es necesario cagar Solo tienes que mear, ¿vale? Tranquilitos ya, que parecéis tontitos Veis un puto váter y ya estáis deseando ir a cagar ¡Uh, qué novedoso! Han puesto un váter, puedo cagar Voy a llevar la pizza a esta Vale Hay visto un prototipo de bot de transporte Tienes que llevarlo al centro de distribución Al sur de Lake Not City Si esos bots de reparto resultan ser fiables Revolucionarán nuestra red de distribución de suministros Hay mucho en juego Relájate hijo, vete a tomar por culo José hijo Vas a decir a mí que me relaje en mi puto canal Esto yo alucino con la peña, macho Vale, vamos a ver Tenemos escaleras Anclas CDP Aerosoles Carga, señuelo emisora Pistola de bolas Llevo dos No sé para qué llevo tantas Pero bueno, vehículo Hay que pillar un vehículo esto Porque hay dos vehículos, tío 220, 240 ¿Uno es mejor que otro o algo? Voy a hacer esto Confirmar Vale, hemos cogido tres Igual este lleva más carga O yo que sé O dura más Recuerda llevar siempre las pizzas como es debido Si cometes alguna estupidez como ponerlas de lado Las estropearás Yo alucino O sea que en realidad tienes una Esta misión es troll Es en plan Porque coño Vas así Vas a repartir una pincha Va a echar la risa Para construir una carretera Primero llega a la asfaltadora ¿Cómo pongo carga en el vehículo? ¿Por qué no me deja? Hostia, no me deja, gente ¿La tendré que coger primero? ¿Por qué no me deja? geben La teoria Tijela Tijela Otra Tijela Otra Tijela ¿Qué Tijela ¡Suscríbete! Vale, ya Me iré a llevar metales Para Para hacer la carretera, gente La pizza es Aquí Mirad la barra de batería que tiene esta moto, gente Es enorme No dejes de luchar No dejes de luchar Sam Estás llegando a la asfaltadora automática Arráncala y tendrás una carretera En un suspiro Buah, pero no voy a soltar ahí 400 Bueno, sí Háganlo por ti Chicos Carreterita Otra más He hecho unas cuantas ya, ¿eh? Buah, chaval Que pasada Bien hecho, Sam Una carretera impresionante Solo en principio Crear una red de transporte por todo el continente Es clave para el futuro Por eso es importante que uses todas las asfaltadoras que encuentres Para reconstruir las autopistas y carreteras Imagina lo fácil que sería tu trabajo Si pudieras conducir de costa a costa Hostia, esto que es un garaje Hostia, aún no te has puesto un puto garaje aquí Al lado de la carretera Tiene 6.500 likes Para no tenerlo, ¿sabes? Flipas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En la extinción humana. Gracias. Y de carácter urgente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. ¿Qué me queda? Solo una, ¿no? Me entrega los contenedores. Y eso está... ¿Aquí? Sí. Buah, mira dónde está la gente. Pero claro, tenemos una puta carretera, ¿sabes? O sea que me la suda. Voy a ir full carretera y full moto. Llegamos con la minga, ya veréis. ¡Eso ya. ¡Eso ya se lleva! ¡Eso ya se lleva! ¡Eso ya se lleva! ¡Cares ya se lleva! ¡Eso ya se lleva! Rosima, Panamá. ¡Buenos! No, 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 no... ¡Eso ya se lleva! ¡Se va! ¡Ojo! Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Han hecho esta. Esta no estaba hecha. ¡Qué gustazo, macho! Esta ya no. Pero mirad todo lo que hemos recorrido, gente. Estamos aquí ya. ¡Oh, mamá! Brutal, ¿eh? Brutal. Y un puentecito aquí encima. ¡Hola, hola, hola! Un like, caballeros. ¡Uh, aquí ya cambia la cosa. Aquí hace falta un puentecito, ¿eh, gente? A ver si os lo curráis un poco, coño. ¡Joder! Da vergüenza ir por aquí, hostia. ¿Somos salvajes o qué? No, no, no. ¡A ver si os dejaron. ¡Ay, me lo dejaron! ¡Ok! ¡A ver si os brazos! ¡Ay, me lo dejaron! ¡Ay, me lo dejaron! ¡Ay, me lo dejaron! joder y lo que dura es la batería de la moto ahora chaval pues ya estaría a hacer entrega bueno ha sido easy eres un porter te esperaba han dicho que ayudarías con las pruebas de bots pero antes de ponernos con eso veamos como está de foto no puedo dejar nivel 29 a ver vamos al 100 se tardaría mucho sin carreteras y sin moto 1% y le dan ese no que le he hecho un 1% de daño no que ha venido al 1% la carga por fin hijo que está en mongol muchas gracias muchas gracias amazon nivel 10 se hace el bebé de momento si hay carreteras y motos nada es vinicius el bebé ya está prepararé las pruebas quédate y espera a que llame la sede gracias gracias podemos iniciar las pruebas finales de los bots los diseñé yo esta vez tengo la esperanza de que aligeren un poco el trabajo a diferencia de los portadores humanos no causarán vacíos antes del death stranding a los científicos les preocupaba la singularidad la posibilidad de crear una idea más inteligente que los humanos pero no llegó a ocurrir las máquinas no causan vacíos no pueden morir no tienen playas por muy avanzadas que sean las máquinas nunca entenderán la muerte y esa es la razón por la que nunca nos superarán usa el terminal de envíos yo te iré explicando como se usan los bots y no te preocupes que echaré un ojo desde aquí los bots de reparto autónomos están diseñados para procesar algunos encargos solo los encargos rutinarios echa un vistazo a lo que hay la carga que transportan los bots acaba algo dañada si la carretera está en mal estado por otro lado los bots que viajan por carreteras bien conservadas pueden entregar carga en mejor estado y más rápido por si no habías caído tenlo en cuenta si los envías no hay carretera ¿no? de ahí a ahí la carretera es lo amarillo arriba yo lo voy a enviar y si se estrella le he empujado le echamos la culpa al robot es un Metal Gear Mini como le gusta esto a Kojima venga y va cantando está cantando ahora tenemos que esperar a que llegue a su destino que caberita niña ahora mismo solo hay uno pero si la prueba tiene éxito iniciaremos la producción en masa entonces podrás enviarlos tú ¿ah? parece que estaba equivocada hemos construido otro bot para las pruebas de campo tú decides cómo utilizarlo ¿otro? perdona es el bebé gracias Sam ya hablaremos muy bien Sam los bots de reparto nos beneficiarán a todos a la gente de las ciudades las paradas y a los preparacionistas más alejados pero debes estar exhausto y si te tomas un descanso seguro que a mi bebé también le vendrá bien ve a la sala privada venga te agradecemos ahí está no dice mucho está callado es tímido no dice , no dice hasta la chuva creo que no no sí 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 no sí 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 no Así tengo yo las manos Cuando me ducho durante dos horas Eh, ahí hay que ir duchándose Que sea la chochi Ahora sale de la ducha En pelotas Y hace así ¿Quieres un gusanito? Miró, que eres un guarrete Perdona, no quería asustarte Estabas dormido cuando llegué Gracias por la ducha Claro Mira Debo preguntar He oído cosas Sobre ti Trabaja con terroristas No te fíes Es solo otra imbécil A quien Higgs se la jugó Esa mujer es una heroína Dime Sam ¿Qué es América para ti? Mi padre decía que Éramos algo especial El pegamento que lo unía a todo Más que un país Un símbolo de libertad y esperanza Recuperaríamos todo Si seguíamos haciendo repartos Y uniendo a la gente Estaba convencido Su muerte me destrozó Y llegó Higgs y me propuso algo Juntos podríamos llevar paquetes De costa a costa Él tenía el monopolio al oeste de aquí Los dos salíamos ganando al asociarnos El negocio parecía ir bien Pero hace un año Cuando esos fanáticos empezaron a dar guerra Esos cerdos nos suplantaron Se hicieron con nuestros pases de seguridad Y los usaron para entrar en las ciudades Y de repente Estábamos repartiendo armas y bombas En vez de medicamentos Sin saberlo Éramos peones al servicio de terroristas Higgs estaba detrás Y además Consiguió una bomba nuclear Que acabé llevando personalmente a mí del Not City ¿Lo estás diciendo? Sí Fui yo La cagué bien Pero no lo sabía Habría sido distinto Si no llego a estar tan ciega Así que hice cuanto pude Por impedir que destruyeran South Not City Intenté sacar la bomba de allí Pero Higgs siempre iba por delante Y me lo hizo pagar con creces Algunas heridas No sanan nunca El tiempo que me quedaba Me lo quitó la lluvia Así que ya lo sabes Es todo cierto Salvo por las mentiras Me importan un cuerno briches Y eso de recomponer a América Pero no dejaré que Higgs Y unos terroristas Cojan el legado de mi padre Y se caguen en él Por eso he acudido a ti Me cansa Y bien Te fías ahora Yo te ayudaré, Sam Solo tienes que llamar ¿Qué quiere que vea la muerte? ¿Qué quiere que vea? ¿Qué quiere que vea? ¿El terminal? Un gusanito. Ojo, la música que vas desbloqueando te la dan aquí, gente. La puedes poner aquí, en la habitación. Está bien. Bueno, chicos. No creo que haga falta que me duche ni nada. Estoy bien. No creo que nada. No. 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 No, no, no. No, no. Estaba como huyendo, ¿no? Seguiré intentándolo. Tú haz lo mismo. Sam, mira los encargos en el terminal. Sam, mira los encargos en el terminal. Ese hijo de puta la jodió bien. Entonces no tendrás problemas para trabajar con ella. Se viene. Buenas noticias. El bot que enviaste ha llegado a su destino. Prueba superada. Tengo otro preparado para ti. Como agradecimiento. Otra cosa, Sam. Hemos añadido un nuevo tipo de envío al terminal. Tu esfuerzo está llamando la atención. Así que nos estamos planteando ofrecerte un servicio premium. Premium. Amazon Prime. Tal vez no quieras aceptar voluntariamente restricciones adicionales, pero si lo consigues, tu reputación será aún mayor. Así que si alguien te pide que entregues dentro de un límite de tiempo, puedes fijar un límite aún más reducido y conseguir una evaluación mejor si lo logras. Bueno, dependerá si hay carretera. Si tienes ganas de enfrentarte a un reto, prueba. Joder, Kojima, te la has sacado. O sea, meter... Misiones de entregar pichas no era suficiente. Ahora mete misiones de entregar... Vete a saber qué coño en el tiempo que tú quieras. En plan un reto ahí. Guau. A ver lo de los bots. Voy a meter los bots, ¿no, gente? Ah, que solo puedo poner uno de bots. Bueno, pues uno. Ahí va el tío. ¿Dónde es esto? Oh, ya no hay carreteras. Oh, pero nos vamos a la siguiente zona, que es lo que quiero, tío. Es que ya está el pito ya de esta zona. Botas Bridge nivel 2. Let's fucking go. No voy a hacer vehículo, porque no tiene pinta que aquí... ¿Eso esqueleto hacemos? Tampoco. Arma ya tengo. Bueno, si es que tengo. Eso esqueleto y eso ya tengo. Y moto también tengo. Si tengo una moto fuera. Acabo de acordar. Acabo de acordar. Encargo ha finalado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una zona vetadísima de rocas, gente. Esta moto la voy a dejar en base. La ruta parece jodida, sí. Sí que parece jodida, mirad. ¿Qué es esto? Refugio, cimiento. Mirad. Mirad la ruta. No está lejos, ¿no? A ver. No está al lado. Lo que pasa es que yo creo que va a haber fantasmitas y mierda. Y se va a hacer un poco más larga. Aquí un puente guapo y luego otro puente y otro y otro. Y ya con la moto. No, pero una carretera aquí sería lo suyo. Está un paseillo, ¿eh? Habíamos quedado justo aquí, ¿vale? Tenemos que ir, gente, hasta allí arriba. Justo nos quedamos aquí, para quien no lo haya visto. Así que nada, voy a ir tirando. ¿Habéis visto esto del doble salto? Esto, ¿qué cojones es? Va, vámonos. Yo no sabía que se podía hacer doble salto con el... A ver, no se puede ir otra vez, ¿no? Bueno, gente, nos quedamos aquí el otro día, así que vamos a continuar, ¿vale? El exoesqueleto se puede reparar. Hostia, no me jodas. Vienen los bichos esos. Gente, la lluvia. Se vienen los putos cabrones. Sí. ¡No! ¿Por qué? Dios, como un tío de pelo, tío. Están desahorzando la tarda. ¡Pero, pico! 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 El denuncia. Los peros son recuerdos, dice Eus. Tengo muchos recuerdos de Daria. Bueno, a ver, que lo he dicho. Vamos a seguir por aquí. No creo que me pille nadie. He intentado subir por las escaleras. Ahí por ahí. A ver si puedo. Me parece que han dejado varias. Vamos a seguir por las escaleras. ¡Bajo esto! ¡Que me pilla el loco! ¡Mira, mira que escaleritas más guapas hay ahí, gente! ¡Let's go! ¿Qué tal los juzgados? Hombre, yo no he ido todavía a los juzgados ¿Dónde está? No lo veo ¡Para no verlo, ¿sabes? Mira dónde está Contenedor de carga estropeado, ¿qué? ¡No! ¿Me puedes seguir por las escaleras? ¿En serio? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! 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 Pues los iba a mear Pero no me deja Se me están rompiendo las cosas, gente Me he sacado el nepe y huyeron No me jodas que no llevo Ni un puto esto de reparación Granada de humo Gente, que putada No llevo lo de reparación Vale, llevo escalera Voy a poner una escalera mía Ah, se ha quedado ahí arriba El tío, mira Bueno, pues me he librado de milagro De la mierda esta ¿Ya? No, hay más, creo No hay más, ¿no? Tengo que irme corriendo, gente Creo que no hay más Sí que hay, sí Mira, mira, mira Por ahí está parpadeando Joder, joder, joder Se me están estropeando Muchas mierdas, tío ¿A poco que hay uno cerca? Ese me lo comió, eh Ni le dije Mierda, se me está quedando sin batería Los cacos, tío Vale, creo que ya está Voy a verme No, voy a verme A ver, sí Voy a verme esto Tío, pues me he olvidado Traérmelo de reparar Y por eso Veremos a ver Igual me sale caro el tema Creo que ya no hay más monstruos Vale, eh ¿Dónde es? Por aquí Hostia Hola, hola, hola ¿Qué coño me está contando? Pero ¿cómo es tan profunda el agua esta? Hostias Hostias Vale, la misión sigue No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si he pasado por el mismo sitio que antes ¿Qué me estás contando? Bueno Bueno Estamos atascados No, si da igual Está roto ya todo Gente, pasa por el mismo sitio Y se ha un día Que queréis capicar Vamos a ver Me cago en su puta madre Tío Yo flipo Y lo peor de todo es que no llevo Para poder repararlo ¿Sabes? Madre mía No sé si voy a llegar Estoy muy cerca Pero Vamos a ver Te regalte a lo que suelo tocando Está detrás mía Nada, nada Ya Ojo No, me ha ido nada más Voy a llevarme esto Que los otros metales se me han roto Vámonos Estamos al lado, eh Realmente Lo que pasa es que la he liado, gente La he liado, que flipas Y no llevo el spray, tío ¿En qué momento decidí no coger el puto spray? Soy gilipollas, ¿eh? Madre mía Me encanta el título de Muchas gracias, chicos A todos los que suscribí Thank you Very much Thank you Merry Christmas Vamos llegando Pero no para de llover ¿Qué mierda pasa, tío? ¡Uf, ya! Al final no hago la misión Ya veréis Oh, ha parado la lluvia Menos mal Ahora con que tenga cuidado Ten cuidado, por favor No la cagues Let's fucking go Let's go He llegado Easy peasy, chavales Además 100% de carga, ¿eh? Si No lo he dejado Es que ni la han tomado Contra el pos Si me llega a estrellar Nada, acabamos de empezar, gente Si realmente me he quedado Donde me quedé el otro día No me saco Muchas gracias, Darkus El medidor que has traído Salvará muchas vidas Déjame que lo inspeccione Thank you A ver Verás tú lo que me dice Uff Parece que sigue de una pieza Gracias Seguro rey Cabrones No os riáis Mongolia hace un mes más Para pagar La multa de Dalasito Sí, gente La verdad es que me van a venir bien Me van a venir muy bien Los prime este mes Porque cuando me caiga la multa Tengo que pagarla De alguna manera Tengo que pagar el abogado La multa Buah Madre mía Acabo de empezar, chicos Acabo de iniciar este día ahora Quería haber hecho esta tarde Pero me fui a lo de yo internet Y hemos llegado tardísimo Tío, como estoy de putos pelos Dios mío Bueno, pelos y mocos Porque aquí la señorita Tiene mocos Está resfriada Entonces Le gusta subirse aquí Y me pone la puta nariz Y se que han pegado Los putos mocos ¿Sabes? Rebe, estoy de vacaciones Me echas de menos o qué 24 más 1 Que si no tiene mala rima Gracias, tío Vale, conectamos esto con esto ¿Qué tal yo interredo? Buah, burrita Me ha reído mucho Bajo un poco el flow ¿Cuánto hay? A ver Pongo el flow de De 15 Hala, gente Ya casi estamos al final del mapa En curo, hijo ¿Qué haces? Transporte flotante ¿Eso qué coño es, tío? Refugio antideclive Pues antilluvia Prisión meteorológica Vale, está comenzada la red quiral Buenas tardes, amigo Se construyó antes del Death Stranding Bridges 1 La arregló Por desgracia Perdimos contacto Con los satélites meteorológicos Por interferencias De nubes quirales Así que cuesta medir Los niveles de quiral Y predecir el declive Pero gracias a ti Esta estación meteorológica Funcionará como debe Nos has ayudado Te devolveremos el favor No te decepcionaremos Hay pistola antidev Todavía no la tengo Supongo que será una pistola de sangre Bien hecho, Sam Cuando una región se integra En la red quiral También se acerca A la playa Por decirlo de algún modo Hay un impacto significativo En los niveles de quiralio Y medirlos es una de las funciones Principales de Cupiro Cuanto más sepamos Mejor podremos determinar Dónde y cuándo Esperar el declive Sin la red quiral Tendríamos que adivinarlo Ah, y Gracias a tus últimas hazañas Ahora puedes consultar La previsión meteorológica En tu brazalete ¡Ojo! Mira el mapa y lo verás ¡Llueve hoy! No salgo ¡Jajaja! Adelar por culo Lleve hoy String de LOL No está lejos De South North City Sigue procesando Los encargos Pronto incorporarás La región a la red Suerte, Sam Bien hecho, Sam Otro punto más En la red Sigue así Y acabaremos enseguida Todos los de la red Quiral ya deberían Poder ver las previsiones De la estación Meteorológica Incluso tú Accede a ellas A través del brazalete Y te vendrán bien Cuando planees Tus rutas Hostia, que guapo Gente Si vamos a poder Esquivar las lluvias Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal De envío Para informarte Tengo las botas Hechas mierda Tú, levanta Para mi lado Vale, puedo entregar Todo lo demás opcional A ver Está en la mierda Está todo roto Pero bueno Aceptar encargos No Hacer entrega Entrega perdida Ahí estamos Vale, esto fue Nos quitamos esto en medio Que es lo que hemos cogido Por el camino Vamos a coger La siguiente misión Y para adelante Gente, ya sabéis Que estoy haciendo La misión de historia full Llevamos unas 11 horas De juego Vale Se muda a Andorra Para pagar la multa No creo yo Que me muere a Andorra Me gusta Madrid Aceptar encargos Para San Vale Tenemos dos Uno está aquí al lado Construcción de refugio Vamos a cogerla Y la otra también Vale, listo Aceptar encargos Vamos a cogerir Vamos a cogerir